Miren amigos, esta es una moneda enorme, esta enorme junto a la raíz, vamos a ver Vean a cuánto está enterrada la moneda, como que unos 10 centímetros, 10 centímetros más o menos Vamos a ver Ah, ahí está, ahí está Amigos, vean eso otra enorme moneda he encontrado aquí en ese hoyo son dos monedas y estas monedas son dos centavos monograma dos centavos monograma los cuales son más o menos como del año 1900 a 1950 son muy buenas piezas así que vamos a continuar no quisimos mostrarles en el otro video porque la verdad quería que ustedes vieran directamente que es lo que habíamos encontrado al principio y ahí están así es que vamos a continuar amigos vamos a seguir metiendo varillas de resistencia en este lugar vamos a seguir metiendo ya que la verdad nos está yendo super mega bien así es que vamos a continuar vamos a meter detrás de la varilla y nada y ahorita nos vemos en una marca más bueno amigos aquí seguimos buscando tesoros y aquí vamos a tener una marca esta es la marquita vamos a ver amigos pásame compañía en el detector mejor vamos a meter vamos a meter y ahora vamos a meter y ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí hay una marca! ¡Ahí hay una marca, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Qué chulado! ¡Vean esto, amigos! ¡Vean esto! A ver, ¿le va acompañando su cámara? ¡Vean esto! ¡A ver! ¡Miren, amigos! ¡Esta es una moneda enorme! ¡Esta enorme! ¡Junto a la raíz! ¡Vamos a ver! ¡Vean a cuánto está enterrada la moneda! ¡Unos 10 centímetros! ¡10 centímetros, más o menos! ¡A ver! ¡Miren! ¡Bien limpiecita! ¡Sí! ¡Y! ¡Creo que alcanzó a dar un guamazo, compañero! ¡Sí! ¡Una esquina! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y ni modo, amigos! ¡Ahí está! ¡Chulada, eh! ¡Chulada! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a volver a meter dos orillas! ¡De restes de aquí! ¡Muy fíjense, amigos! ¡Ahorita que estábamos! ¡Ya ven que les cortamos! ¡Pues también llevamos estas piezas! ¡Y son teparcatas! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Todo lo que llevamos ahorita, momento! ¡Muy fíjense! ¡Pues eso es lo que llevamos hasta el momento, amigos! ¡Muy fíjense! ¡Todo esto! ¡A ver compañero! ¡Guárdalas, por favor! ¡A ver compañero! ¡Ahí aguárdáselas! ¡Vamos a meter otra vez barillas! ¡Vamos a meter otra vez barillas, eh! ¡Vamos a meter otra vez barillas, eh! ¡Sigue marcando! ¡Sigue marcando, amigos, eh! Otra pieza afuera A ver Se levanta una pinta A ver A ver, vamos a ver Por la raíz No, esta adentro Esta adentro amigos Vamos a ver Tranquilo Ahí esta Si, si, si Ahí esta Miren Ahí esta amigos Ahí esta Miren esto Se decolora Miren Como que se roba la fuerza una a la otra Miren esto Estaba pegada aquí arriba Que chulada Estaba bien pegadita amigos Estaba bien pegada A ver Ahí esta Otra mas Vamos a ir guardando Que chulada Vamos a ver Fíjense compañero A ver si esta grabando su cámara Porque si no después Si, si esta grabando Ya tienen fallas últimamente Ya valio O es una entidad O hay mas que es por aqui Por este lugar Pasa el detector todo esto compañero Vamos a ver amigos eh O puede que sea una entidad O puede que sea una entidad Que hay mas piezas por aqui Por todo este lugar Vamos a ver amigos eh Un poco Si Lo aqui Lo aqui Vamos a ver eh es emocionante cuando pasa eso pero también es un poco medio medio extraño por lo mismo que no te da una marca fija ahí está una marca ahí está una marca amigos ahí está una marca posiblemente sea otra moneda vamos a ver ahí está otra marca vamos a ver vamos a firmar las cámaras de compañeros para que todos vean vamos a ver se salió ahí está ahí está miren eso otra moneda otra moneda igual es otra moneda igual otra moneda está lleno de monedas lleno de monedas lleno de monedas es otra tepalcate vamos a ver vamos a ver vamos a ver amigos vamos a ver vamos a ver junto a la piedra junto a la piedra hay una marca hay una marca nada más cuidado con el curador vamos a ver ahora Miren compañero Aquí tiene que tumbarle Para el cuadrador Ahora sí, dale Vamos a ver Esta es la marca Esta es otra Otra monedota Miren amigos Que chulada A ver, muéstrala compañero Por favor Muéstrala de ahí Ahí está, miren amigos ¿Cómo se ve la monedota? A ver amigos Sale y sale de esta Sí Ahí está Miren Te palcatota La entrego para no cruzarla con los dedos A ver No Bueno Vamos a continuar Vamos a ver Vamos a ver amigos Ahí otra marca Ahí otra marca Muy bien Ahí así donde arañó el compañero Ahí les voy A este lado Ahí Se escuchó como que caminaron Se escuchó claramente que alguien como que caminó Como que dio pasos A ver compañero Aquí está el pinpointer Pasa el pinpointer Pasa el pinpointer Pasa el pinpointer Pasa el pinpointer Oh que la jodida No me quería dejar ir Mira Ahí está otra moneda Ahí está otra moneda Ahí está otra moneda amigos Vean eso Otra enorme moneda Que chulada ¿Qué será con esta? ¿Ya como unas 8? No pues yo pienso que más o menos un total ya Vean esto Y aquí en este lugar Les hemos encontrado todos De un pedacito No más No hemos caminado mucho Fíjense Aquí en esta zona Hemos encontrado casi todas las piezas Todas estas piezas Hemos encontrado todas estas piezas Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a meter otra de varillas Y vamos a Checar A ver que más podemos encontrar No Nada Bueno amigos Vamos a continuar Vamos a tomar poquito agua Porque ya está haciendo mucha calor Y hoy tenemos una marca más Amigos Aquí tenemos una marca Ahorita me estoy pasando Más que nada En lugares donde hay abundancia Hemos avanzado Como unos 50 60 metros Y vean esto A ver compañero Pásenle el detector Por favor Todo aquí Todo esto Vamos a ver Es impresionante amigos Es impresionante la verdad Y es Y es una chulada Cuando tenemos marcas así Ahí me acompaño va ¿Está más ahí como? Está más ahí como No es duro Está más caída también Yo estoy muerto Ay 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 Miren nomás Miren nomás Es lo que faltaba Miren nomás Miren eso Vean que chulada Que chulada Acabamos de encontrar ahí Miren Esto Es Una monedita de plata Ahí está Una monedita de plata A ver compañero Sáquela por favor Sáquela a pasear 10 centavitos 10 centavitos 10 centavitos Ah ahí está amigos Ahí está Si se cansa a ver ¿Verdad? Si Que chulada Vamos a ver Vamos a ver Ah pues ahí le voy a dar Una marca con el detector También Ahí también Les estoy diciendo amigos Los varías que porten Extrañas así Cuando hay abundancia De cosas Miren Ahí había puesto El detector El compañero ¿Está grabando? Si Claro que si amigo Vamos a ver Vamos a ver amigos Mira aquí está más floca Déjale ver Es como donde Ha caído más la tierra A la de estas Las hojas ¿Verdad? Vamos a ver Ok Ah yo que se cree esto Aquí está Una moneda amigos Esa era la marca Si Se me hizo muy raro Porque se escuchó Una por allá ¿Esa era? Sí Deja la pásara De hecho Pensé que Había más Porque se escucharon Dos marcas Con el pinpointer Yo voy ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Porque cuando le pasó El pinpointer Se escuchó Otra marquita Aquí está Aquí está Aquí está amigos Otra moneda más Es otra moneda Oh no manches Otra Aquí está A ver Vean esto Vean esto amigos Vean Eso amigos Hay que tener cuidado ¿Por qué? Ahí es el malacrán ¿Malacrán? ¿Dónde? Aquí está A ver Hay que remover esto Hay que cuidarnos amigos De la trencita Porque está Carino Aquí está No pues Lamentamos Pero Como andamos aquí Y podemos Cucarla con la mano Si Nos puede picar Amigos Entonces Yo pienso Que es mejor Pues darle Matadide Porque En vez de que Nos vaya a picar De la nosotros ¿Está? Si Está nomás A ver A ver El compañero Pínsele bien Aquí está Aquí está O son varios No No Esa nomás Esa ¿No? Está A ver Hay que ser confiado Tengo que tener Mucho cuidado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ni juntamos La moneda Por ahí Estaba A ver ¿Puedo pasar El pin bonito Otra vez? No La moneda Estaba aquí No Ahí va Otra ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está Otra marca ¿Qué hubo? Otra marca ¿Qué hubo? Vean Está Qué chulo Son cuatro monedas Son cuatro monedas Cuatro monedas Centavos Un gruja que es uno grama Siento universidad Un grano Tengo queK1 Un grano Un grano trail Vamos a ver, eh. Tuvo la. Tuvo la compañía. Ya salió. Una partida a la mitad. Ah. Una moneda de tajo, amigos. Una moneda de tajo, miren. Es una moneda de tajo. Vamos a ver. Vamos a guardarla. Ya salió el detector compañero. No. No, si fuera. Acá me retrasó. No, si fuera. Ahí esta la marca. Es caro el detector. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Que es lo que podemos encontrar ahí. Vamos a ver. No sé, amigos. Pero siento la sensación como si alguien nos estuviera viendo. ¿Verdad que sí? No sé. Parece como que va a ser una señal falsa, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver the way out here. ¡Suscríbete al canal! 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 para mí pasa despacio del pinpolito cerrado no han cerrado todavía están cerrados todavía ahí está ahí está ahí está ahí está no no es un perrito es un perrito amigos vamos a pasar otra vez el detector compañero por ahí hay que ataparlo compañero no 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 vamos a ver vamos a ver amigos vamos pasa del detector compañero vamos a ver compañeros a ver que podemos encontrar aquí vamos 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 porque vamos 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!